En una ceremonia especial fue presentado ante invitados especiales y autoridades municipales el proyecto inmobiliario fraccionamiento residencial Jardines de la Alameda, ubicado por la calle Avenida de la Alameda que conecta con la Avenida La Marina a un costado de la Gran Plaza. Este fraccionamiento contempla la construcción de 98 viviendas residenciales, mismas que contarán con ingreso o caseta de vigilancia controlado mediante un sistema de tarjetas magnéticas para los residentes del fraccionamiento, así como también sistema de interfón con cámaras y escáneres para la seguridad de los habitantes de dicho fraccionamiento. Cuenta también con entrada por el área del centro comercial aledaño. Contempla además una casa club con baños y vestidores, así como también con alberca y áreas verdes, con espacios destinados al esparcimiento, como son andadores equipados con los elementos necesarios para su total aprovechamiento. También tiene sus propios cajones de estacionamiento. En la ceremonia de presentación se realizó la bendición de las casas modelo. Contamos con tres prototipos de casas, Mallorca, Cervantes y Oviedo. Cada una cubre necesidades especiales de cada uno de los clientes, están sembradas en un proyecto bastante agradable con un entorno bastante armónico, espacios de áreas verdes bastante confortables y lo que es un área común que es especial para el tipo de familias que vienen acá y está planeado para 98 familias. El fraccionamiento residencial incorpora tres modelos de viviendas. El modelo Oviedo, cuya construcción se conforma de 190.44 metros cuadrados y en la planta baja se encuentra la sala comedor, cocina, cuarto de lavado, medio baño, cochera techada para dos autos, pasillo lateral y en la planta alta una recámara con vestidor, baño y terraza, dos recámaras con baño compartido y un área para estudio. El modelo Cervantes se integra por una construcción de 192.87 metros cuadrados. En la planta baja tiene sala comedor, cocina, cuarto de lavado, medio baño, cochera techada para dos autos, pasillo lateral y en la planta alta una recámara con vestidor, baño y terraza, una recámara con baño y una recámara con terraza y un baño compartido. El modelo Mallorca contempla una construcción de 210.17 metros cuadrados. En la planta baja tiene sala comedor, cocina, recámaras con baño completo, área de lavado, medio baño, cochera techada para dos autos, pasillo lateral y en la planta alta una recámara con vestidor, baño y terraza, una sala de estar o estudio, una recámara con terraza y un baño compartido. Está ubicado en el ingreso es por avenida La Marina, sobre avenida principal de fraccionamiento Alameda, a un costado de lo que es el centro comercial La Gran Plaza, cuenta con un acceso principal y con un acceso peatonal para los inquilinos que colinda con el centro comercial. Las viviendas residenciales en su infraestructura cuentan con piso de porcelanato, contactos eléctricos con USB, escalera marina, tanque estacionario, cisterna y muros exteriores térmicos.